Ya viene Halloween y Día de Muertos y con eso estos proyectos que vamos a estar haciendo de Lip Colorful. Vamos a variarle para que no se aburran, pero a nosotros nos gustan mucho estos proyectos, espero que a ustedes también. Y también esta temporada, es una temporada de mucha diversión, mucha melancolía y también de mucho color y también de mucha imaginación. Y bueno, estoy segura que les va a encantar, a mí me tocó hacer esta playera con cloro. Pero acuérdense muy bien, el secreto es utilizar cloro en gel y con eso, o sea, ya, ya están del otro lado. Como pueden ver, van a utilizar una greda, van a marcar el diseño que ustedes quieran. En esta ocasión fue de un esqueleto o una calaverita. La verdad es que, como siempre les digo, se trata de usar su imaginación 100% y crear los diseños que ustedes quieran. Lo más importante es que este proyecto se puede hacer en cualquier fecha del año. No olviden aprovechar su imaginación.